Contame cómo arrancó el año Citas, cómo lo estás viviendo desde adentro. Bueno, Citas arrancó una pretemporada, arrancamos una pretemporada muy muy dura, aeróbicamente. Ya nos armamos el gimnasio, le metimos mucho gimnasio, mucha preparación física y de pelota estamos tratando de hacer un juego un poco más dinámico. Y nada, por suerte en los partidos anduvimos bastante bien, estamos yendo de menor a mayor igual, pero vamos por muy buen camino. ¿Qué objetivos se plantearon en este año, en esta temporada? Y objetivos, estamos tratando de ir partido a partido, de ir mejorando nuestras falencias para poder tratar de llegar, si todo sale bien, a reubicación y llegar bien plantados como para, en un futuro, el objetivo anual sería ascender. Contame un poco de vos, cómo viste tu arranque de temporada, te tocó estar en Argentina 15, participaste en un torneo, tuviste minutos en cancha, cómo lo viviste y cómo se viene tu año también. Y yo lo viví a pleno, porque en el club no es algo que se ve muy común. Tuve un año, el año pasado, una preparación en el Pladar, pero no me había tocado jugar y por suerte este año en las Américas Racky Championship podés jugar cuatro partidos. Es una experiencia tremenda, aprendés un montón, conocés un montón de gente, te hacés amigos nuevos y es muy positiva, tratando siempre de aprender y humildad. Y el trabajo, cómo viene este año en el Pladar, cómo estás trabajando ese tema y cómo lo vas combinando con el club, cómo es tu... En el Pladar estamos tratando de hacer un juego muy dinámico, o sea, estamos tratando de jugar todo lo mismo, como juegan los jaguares, tratar de de todos lados atacar, de todos lados salir jugando con la pelota para poder generar un juego muy dinámico y que supere así al rival. Personalmente creo que me falta todavía mucho más, tengo que aprender un montón de cosas, tengo que mejorar físicamente, pero estoy muy contento y creo que voy bien. ¿Y el objetivo personal de este año? El objetivo personal es tratar de disfrutar, tratar de vivir el momento porque no sé cuándo se termina y disfrutar segundo a segundo, aprender todo lo más que pueda para poder transmitirlo acá también en el club.